Para mí Natalia, mi esposa, es la mejor mujer del mundo, la mujer que me ha hecho un hombre nuevo, me ha enseñado muchos valores y tanto como ella y como yo, valemos mucho en este momento, ya casados, ella para mí es lo mejor del mundo, maravillosa, una mujer muy comprometida, muy responsable, comprometida con su hogar y nada, muy demasiado. ¡Suscríbete al canal! Me acuerdo hace un año que te pedí un matrimonio en Guatapé, fue un día muy especial, ya hoy lo estamos cumpliendo, es un sueño hecho realidad. ¡Suscríbete al canal! 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 celebración, todos estos signos en la celebración de que Alejandro y Natalia han invitado a Dios para que hagan parte de sus vidas, esto es lo que significa y hoy le han abierto las puertas a Dios, es un día festivo, es un día de alegría, además me parece tan significativo un matrimonio en semana y lunes, creo que tenemos que desmarcarnos de que son ciertos días para la celebración del matrimonio, es un día muy especial y nos da novedad a nosotros. Gracias a Dios, para que delante del sacerdote, el Señor fortifique y proteja su amor por el sagrado vínculo del matrimonio, Cristo los consagró por el bautismo, en una hora bendice que Dios amece su amor por el vínculo del matrimonio, yo alegro, me entrego a ti, Natalia, como tu esposo, prometo amarte, honrarte, respetarte, honrarte, todos los días de mi vida. Yo, Natalia, me entrego a ti, como tu esposa, prometo sumo amarte, respetarte, honrarte, todos los días de mi vida. Por Madre, por ese sí, una nueva e insolubre sociedad conjugal, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Pacón, mi vida, mis matrimonios, ya salen casados y les son estos valores de ustedes, con la suelda. En este momento, es de felicidad para mí, para todos los que estamos acá, por Madre, no, pero está muy contento con eso. Señor, gracias por el honor del amor, gracias por la vida de estos esposos, esposos. Señor, así como estuviste presente, cuando no ha de hablar de Galilea, quiero que siempre estés presente en la vida de estos hijos, muchos a quienes están todos, tú a veces, que la infidelidad, la deslealdad, la rutina, nunca perdoné en este lugar. Se va a hablar y va a vivir siempre en este mandamiento del patrimonio, este sacramento que nos hace. Gracias. 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 Muchas bendiciones. Y gracias por estar acá con nosotros en este momento tan especial que estamos tomando nuestras vidas. Todos son muy allegados a nosotros. Los queremos demasiado. Son unas personas que compartimos nuestra felicidad y nuestros mejores momentos salvados de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.